Con gran resultado vivió su regreso a las competencias presenciales la triatleta chiapaneca Cintia Macedo, quien días atrás participó en el certamen de la especialidad realizado en Huatulco, Oaxaca. La competidora ubicada en la categoría 40-44 años estuvo dentro de los mejores lugares al ubicarse en la cuarta posición. Macedo, quien desde hace meses había estado inactiva en este tipo de eventos, manifestó su alegría por estar de nuevo en la ruta, pese a que en esta ocasión el recorrido fue menor al que normalmente efectúa. Al ser un evento concurrido por la chiapaneca, las situaciones climatológicas que se presentaron no causó tanta sorpresa, pues sí refirió que tuvo complicaciones mismas, pero se recuperó de gran forma. Ahora mismo, Cintia Macedo continuará su preparación para los eventos que ya tiene agendados y en donde espera seguir figurando entre las primeras posiciones. Especificó por igual que estar viendo mayor actividad presencial le motiva muchísimo, pues de igual forma ha comenzado a ver a compañeros de competencias que durante varias veces no vio. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Un total de 296 sirenas y tritones del Club El Delfín participaron en la clase de natación más grande del mundo, movimiento mundial surgido en los Estados Unidos que busca mandar un mensaje de prevención de ahogamientos, exaltando la importancia de tomar lecciones de nado. Debido a la pandemia del COVID-19, la iniciativa surgida hace más de una década no pudo efectuarse de forma presencial en 2020, mientras que para este año fue posible, pero bajo estrictos protocolos de sana distancia y un aforo reducido. Mónica Anzueto, representante del Club Chiapaneco, explicó que la participación de los casi 300 delfines se dio bajo un esquema de distribución en sus tres diferentes instalaciones en la capital. Este ha sido un formato completamente diferente para mantener el distanciamiento social en un evento grande, donde sí participábamos las tres instalaciones, pero teníamos la oportunidad de podernos reunir muchas personas al mismo tiempo y ahorita el formato ha cambiado para asegurar esa distancia social y que todos los participantes estuvieran seguros y pues también no pudo estar abierto a todos, ¿no? Entonces fue un número reducido que pudieron participar, pero estamos muy contentos de estar nuevamente un año más en este movimiento global del World Largest Swimming Lesson. Finalmente, la educadora acuática recordó que la natación no solo puede prioritar a niños y jóvenes a ser destacados deportistas, sino que también debe ser una habilidad de vida que se debe aprender, pues en épocas como verano es común escuchar sobre accidentes fatales en mares, ríos o albercas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. A un mes de realizarse los segundos Juegos Estatales de los Trabajadores 2021, el Instituto del Deporte de los Trabajadores, INDED, presentó de manera oficial la convocatoria y dio a conocer el cartel en donde se exponen los pormenores del certamen que se efectuará en la capital chiapaneca. Carlos Miguel Morales Arjona, secretario ejecutivo estatal del INDED, expuso que del 16 al 18 de julio próximo confían en recibir a miles de participantes que busquen un espacio en la delegación chiapaneca. Los Juegos Estatales de los Trabajadores 2021 tendrán como sede las instalaciones del Parque del Oriente, Cañahueca y las del Istech. Las eliminatorias serán en 10 disciplinas deportivas y una más en el rubro cultural. Los ganadores de la fase estatal estarán compitiendo a nivel nacional en el evento de Cuernavaca-Morelos, mismo que se estaría realizando en septiembre próximo. Morales Arjona refirió por igual que Chiapas es visto como una de las delegaciones fuertes y que pelea por cupos hacia eventos internacionales. En ese rubro recordó que los representantes estatales continúan su preparación hacia lo que será el Mundial de Italia, mismo que fue movido de fechas por temas de salud. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Recuperar terreno en la lucha por el bicampeonato tras una desafortunada primera carrera en el Supero a los Chiapas será el objetivo del piloto Rubén Robelo para la fecha 2 de la Nascar Pick México Series a efectuarse este fin de semana en el autódromo ecocentro de Querétaro. Robelo, representante de la escudería Alessandro Reising y quien brilló en la temporada 2020 al llevarse el título de la categoría estelar, arrancó el nuevo campeonato ubicado en la posición 13 con 22 unidades, esto luego de un desafortunado cierre de carrera en el autódromo de Chiapas donde vio escapar la bandera a cuadros sobre las vueltas finales tras sufrir un fuerte contacto que lo relegó a los últimos lugares. Es por ello que el piloto tiene claro que en Querétaro deberá pelear un lugar en el podio para no dejar escapar a los pilotos que tomaron ventaja en la fecha 1. De momento, la categoría estelar pick tiene como líder a Salvador de Alba con 47 puntos, mientras que Javi Razo y Rubén García completan el top 3 con 41 puntos cada uno, rivales a los que Robelo intentará descontar unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Una de las clásicas competencias ciclistas en la entidad se pondrá en marcha este fin de semana, pues en el municipio de Las Margaritas se correrá la MTV Race XCO Zetzegebra 2021, en la cual tendrán participación cuatro categorías, la infantil, principiantes, avanzados y expertos. Desde que en la entidad se habilitó la posibilidad de retomar los certámenes de manera presencial, diversos clubes y agrupaciones lanzaron las convocatorias para que los amantes del ciclismo, específicamente en el rubro de montaña, vuelvan a las rutas. Así, desde muy temprano los mejores competidores y desde luego equipos del Estado estarán atentos ante la salida que se dará para recorrer un total de 5.7 kilómetros, distancia total que abarca el circuito. Como suele darse en este tipo de carreras, el comité organizador tiene listo el reconocimiento de la pista mismo que se dará hoy sábado 19 de junio, en punto de las 9 de la mañana y culminando a las 2 de la tarde. Es importante mencionar que para el evento en Las Margaritas, los inscritos de manera oficial recibieron el kit de competencia que incluyó el jersey conmemorativo, la medalla, número del competidor y la hidratación. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Una demandante visita a tierlas chiapanecas tendrá la escuadra de tecolotes de Juchitán para la semana 8 del primer campeonato estatal chiapaneco de LIC 2021, a disputarse este fin de semana en las instalaciones de Atlas Football Education. El equipo invitado especial para esta primera edición del certamen en la rama varonil programó cuatro encuentros para el domingo, a fin de sacarle el máximo provecho posible a su estancia en Tuxtla Gutiérrez, arrancando actividades a las 11 de la mañana ante los Osos de Tuxtla Gutiérrez. Apenas una hora después medirán fuerzas contra el conjunto capitalino de Tigres y tras una hora de descanso para recuperar fuerza, los emplumados cierran su gira con par de encuentros, el primero ante el equipo anfitrión de Atlas y el segundo contra los cuervos de San Cristóbal de las Casas a las 2 y 3 de la tarde respectivamente. En medio de la actividad, a la 1 de la tarde también se jugará el partido entre Iron Dogs y Cuervos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega